¿Qué es el trabajo que voy a presentar acá para el Centro Cultural BOD? Tiene que ver justamente con eso, es un compromiso conmigo mismo. Es un trabajo de matrimonio que llevo con mi propia verdad, con mi propia vida. Es un trabajo de conjunción de opuestos, es un trabajo de unión de polaridades que convergen en uno. Todos somos positivos y negativos, somos masculinos y femeninos. Simplemente la unión de esas dos extremidades. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.